Bueno, muy buenas tardes, gusto de estar con ustedes, mi nombre es Hermes León, soy un Real Estate Inspector, nosotros, el título nuestro es The Home Inspector, somos las personas encargadas de revisar, de analizar. Entonces, cuando estamos viviendo en este país, queremos cumplir con el sueño americano, y el sueño americano es nuestra casa propia. Bueno, lo que tenemos que hacer es que el sueño no se convierta en una pesadilla, y eso es bien fácil que un sueño se pueda convertir en una pesadilla si es que no hemos tomado las precauciones necesarias o los resguardos para cumplir nuestros sueños. Cuando las personas, las familias recién llegan a realizar el hecho de necesito una casa, contactan de inmediato a un realtor. Ese corredor de propiedades o realtor les va a tomar toda la información, los va a clasificar qué tipo de casa, dónde quieren vivir, cuánto pueden pagar, va a ser todo un estudio, ¿verdad? ¿Qué pasa? A la semana, a las dos semanas, los va a llamar y les va a decir, te encontré la casa perfecta. Les va a dar una cita, una hora, ese día domingo, por lo general, van a ir ustedes a esa propiedad y ahí va a estar el señor o la señora realtor. Los va a hacer entrar a la casa. ¿Y qué es lo que nosotros podemos encontrar en esa casa? Bueno, de partida, la señora lo primero que va a hacer es ir corriendo a la cocina, quiere ver la cocina de su casa. Si la cocina es del color que ella siempre le ha gustado, esa casa ya está vendida. No va a mirar nada más en la casa porque ya está en mi casa. El esposo, ¿qué va a hacer? Ni mira la cocina, va a entrar derechito a dónde, al garage. ¿Para qué? Para ver si le va a entrar el carro, la máquina de todo lo que tiene, si es del tamaño apropiado, esa es su casa. Como van a ir con los niños, los sobrinos, los tíos o alguien, los niños van a ir de inmediato a pelear quién se queda con el dormitorio más bonito. Van a estar ahí un buen rato y nadie les va a permitir a ustedes subirse al techo, entrar al ático de la casa. No los van a dejar abrir la caja de los breakers de electricidad. Tampoco los van a dejar ni siquiera abrir muchas puertas o ventanas porque no lo pueden hacer. Desde el momento en que el realtor les abrió la puerta, toda la gente que está en esa casa está bajo el liability, el seguro de ese realtor. Si alguien se accidenta, ese es el realtor el que va a estar en problemas. Por lo tanto, no los va a dejar tocar ni inspeccionar nada. Para eso es que está el home inspector. Para eso estamos nosotros. Entonces, la realidad es que hay muchas razones por las cuales ustedes tienen al momento de comprar una propiedad, hacerla inspeccionar por un profesional. Una de las primeras cosas que ustedes tienen que asegurarse en esa casa son los techos y los áticos. Los techos y los áticos, ¿por qué? Porque por ningún motivo el esposo, el tío, el hijo, el sobrino pueden subirse o deben subirse al techo a ver cómo está. De partida no van a saber qué es lo que tienen que mirar y es muy posible que tengan un accidente muy feo. Para eso está el profesional. El inspector va a revisar todo en el techo de la casa, incluyendo chimeneas. Hay algunas casas acá que tienen chimeneas, aun cuando no se ocupen, pero son motivo de que hayan filtraciones de agua porque están defectuosas. Hemos encontrado casos en los cuales en los techos se encuentran plantas y cactus. Se encuentran plantas y cactus que están ahí porque ha habido mucho, ¿cómo se llama?, tierra. Esas casas acá tienen problemas en el techo. El inspector va a ser capaz de determinar qué hay debajo, como en esta foto, debajo del asfalto. Eso significa que esa casa ha tenido liqueos y todo lo que es madera ya se ha echado a perder. Lo que significa que ese techo hay que cambiarlo. Estas cosas no se ven a simple vista. Estas cosas no se pueden determinar si no es un experto que se lo determina. Incluso ha habido gente que nos dice, ¿y por qué voy a hacer una inspección si la casa es nueva? Una casa nueva a nosotros, honestamente, nos da más trabajo inspeccionar que una casa antigua. ¿Por qué? Porque la casa antigua, los defectos ya son notorios, se ve el efecto de un problema que ha ocurrido desde hace cinco años, cuatro años o tres años atrás. Una casa nueva, no se ven los defectos. Y sin embargo, hemos encontrado casas, por ejemplo, que tienen el techo totalmente suelto. ¿Ok? Entonces, eso hay que determinarlos, son defectos y hay que arreglarlos. Casas, un tipo de techo muy típico acá en Florida es el techo plano que es cubierto con asfalto. Esos techos no se ven desde abajo, ni los van a dejar subirse a una escalera para llegar al segundo piso a mirar el techo porque no se los pueden permitir. Si un realtor les permite hacer eso, le va a costar su licencia. Nosotros sí vamos a subir a ese techo y como en este caso vamos a determinar que ese asfalto ya está obsoleto, está dañado y va a tener que ser reemplazado. ¿Ok?